Estamos desperdicados por las estrellas. Sí. Pero quiero cambiar. ¿Te has aprobado otra habilidad? Sí, voy a probar la de cazador. Ah, bueno. ¿De habilidad? A ver, voy a mirar. Sí, tienes tres ramas, por así decirlo. Sí. La cazador... Bueno, yo tengo tres. Una azul, una roja y una verde. Sí, sí, sí. Normalmente son de utilidad, de ataque y de defensa. Ponte la que más te atraiga. Mira, la que más te guste del efecto de arriba, pues te la pones. ¿Efecto de arriba? Sí, arriba del todo de las habilidades, tienes como un hexágono que está en medio. Sí. Esa es tu habilidad, por así decirlo. Ah, vale, a ver. Hijos de la cámara, no me puedo creer que los bandidos hayan dejado de luchar entre sí. What the hell? ¿Estás andando? Estoy comiendo algo, sí. Aproveche. 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 ¿Tostadas? No. Un pequeño bocadillo de atún con olivas. Qué bueno, madre mía. Acaba de matar. Madre, atún con olivas. Pues yo estaba a punto de hacerme eso para meditar. A punto estaba. Porque me cogí olivas y me tocamos al final. Pero estaba a punto de pillarme un poco de pan con atún y olivas también. Madre mía, mañana voy a desayunar el bocadillo de atún, tío. No, 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 no. Uf, yo fui a una pesca truma con olivas. ¿Qué? ¿Queréis acariciado a mi mascota? Yo hubiera acariciado. No sé si a José le va a costar mucho. Bueno, no es un, no es una llegaraña. Esto es una hormiga. Antes éramos tantos en Pandora. Una hormigaraña. Para ser más exactos. Bueno, pues cuando quedéis hablamos con esta. Porque ya os habéis puesto todo de granada, entiendo. No, 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 no. En el inventario. ¿Abajo del todo lo que pone vacío? Sí. Sí. Vale. Ya está. Ya está. Pues allá, ya podemos darle. Lista para hacer boom y explotar maníacos. Genio. Yo que tú partiría por patas. Oye, ¿soy yo o alguien se está alejando la garganta? Más hijos. A ver qué sabes hacer recluta. ¿Por qué se está quemando a la garganta? No, 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 no. Estamos perdidos. Perdidos. Mira, va a estar tirándola. Ahora se lo acabó. Mola mucho. Esa ni de coña de vendas, eh. No, no, no. La ha puesto a favorito. Es de especial. Vale, vale. Me gusta el efecto que hace. Sí, lo más es que te servirá para poco. O sea, porque luego cuando subas nivel... No sé que tenga daño variable. Dependiendo del nivel. Que algunas sí que lo detienen, pero no todas. Que fea es tu mascota, coño. Oye, un respeto a mi amiga araña. Que encima que se haga munición del suelo. Es el único que puede hacer eso, tío. Saca... O sea, tener una mascota. Que guay. Como que a pequeñas. Es una mierda con patas. Oye, oye, un respeto. Yo pensaba que era un monstruo, joder. Uy, puedo acariciar la mascota. Muy bien. Nos hemos establecido. Parece que las cosas nos empiezan a ir bien. Venga, colega. Tú vienes conmigo. Vienes todos contigo, guapa. Hace un tiempo encontramos un mapa que conducía cámaras por todas las tierras fronterizas. Un sueño hecho realidad, ¿verdad? No éramos conscientes de que eso nos convertiría en un blanco enorme. Nos atacaron y perdimos el mapa. Lo estamos buscando desde entonces. Por aquí. Me centré tanto en encontrar el mapa que no me di cuenta de que Pandora estaba cambiando. Los clanes de bandidos solían matarse entre ellos por diversión. Ahora están todos unidos. Son una secta. Los hijos de la cámara. Exacto. Venga, echemos un vistazo. Sus líderes son los siameses Calypso y sus seguidores los adoran como a dioses. Buah, son unos cabrones estos dos. Que son convencidos de que el mapa los llevará a algo llamado la gran cámara. Y se dedican a masacrar a todo el que se cruza en su camino. Oímos el rumor de que un clan de bandidos encontró un artefacto alienígena en el desierto. Podría ser el mapa. Estamos aquí para averiguarlo. Cerrado. Pero no basta para frenar a una sirena. ¿Has tenido tiempo para escuchar mi cinta? ¡Yo vigilo! ¡Tenga, tenga, tenga! Esta falta de planta. Perfecto. No hay nada. ¿Qué tenemos aquí? Sí que hay, sí. El narón, sobre todo. Los aplastasoles han recuperado el mapa de la cámara sagrada. Envía seguidores para que inviten a los aplastasoles a nuestra venerable familia. Y date prisa. Los dioses siameses están hambrientos. El mapa. Lo sabía. Tenemos que dar con los aplastasoles antes que ellos. Abriré la puerta. Venga, date prisa. Ábrela ya. Se va a decir yo. Ábrela ya. Pará. Deja de hablar, joder. Quiero acción. Vamos, por aquí. Esto es un punto de contra. Vale, que alguien le dé. Vale. Viajando a Sequia. No le volváis a dar porque si no se le inicia el contador. No sé qué está pasando, pero abre. Sí. Habría que esperar. Tududú. Voy a montar el campamento y a buscar información sobre los Calypso. Tú encuentra al jefe de los aplastasoles y haz lo que sea necesario para recuperar ese mapa. A coger cosas, a coger cosas, sí. Buena suerte. Yo voy a divertirme entre la basura. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, este sitio no mola mucho, pero es todo lo que tenemos de momento. No es la primera vez que los invasorios debemos empezar de cero. No es Sanchori. Espero que Eli ponga pronto en marcha esa nave. Aquí nos quedamos la última vez, ¿te acuerdas? Sí. Ah, a vender, a vender, a vender. Podéis esperarme, que se me ha quedado colgado. Ah, ya llegó. Ahí está, ahí está, ahí está. Está cargando hasta aquí. Tienes mucho dinero y muy poca sangre. Estás en el lugar de bueno. Mete PC ya. Hala, vendió. Hay un montón de dinero ahí. Ah, he venido ahora que me ha acordado de una cosa que había para mí. ¿Dónde, cuándo y por qué? Es de aquí al lado. Si le veis a la tienda, si le veis a la tienda y le veis a la X, vendéis toda la basura. No hace falta Instagram a la pestaña de vender. No hace falta Instagram a la pestaña de vender. Voy, voy. ¡Ujo! Hola. Dinero. Qué guay. Ya está. Sí, pero es la zona más que nada, porque... Sí. Ah, espérate. Es un easter egg, ¿verdad, esto? Sí, es un easter egg. ¿De qué? No me acuerdo. No. Hay una deja de hipótesis. No me acuerdo de esta. Este es mi favorito. Es una pregunta. Si gasto dinero, se... Eh... El dinero se... No lo gastas tú. Ah, vale. No, para ti solamente. Eso es individual. Solamente recogerlos para todos. ¿Puedo saltar? ¿Por qué no puedo salir de aquí? Sí puede, sí. Te quiero. Vete a la parte de la derecha del todo. Ahí. Yo aquí. ¿Aquí? Sí. Yo estoy saltando, pero no llega. El parkour, los chicos, se trae muy mal. Ahora, joder. Ya está. Joder, carrerilla, chacho. Ahí voy a vender cosas. You have a vender. Ya me da este arma. No quiero para no. ¿Qué he hecho? Acabo de hacer. Ne he quitado el arma a la porca. Se le subió en ahí. Tendría un arma puesta. ¿Dónde estás? ¡Más rollo! ¡Mirad mi cabeza, tío! ¿Dónde estás, chacho? ¡Arriba! ¡Oh, Dios! ¿Por qué eres un payaso, chacho? ¡Ah! No me gusta. Me da muy mal rollo. Me da muy mal rollo. No sé, estaba aquí de cabeza. La muy mal rollo, ¿eh? La verdad que sí. Me voy a dejar como muy normal el corriente, tú. ¡Oh, qué guapo! Me pongo este. Tienes un modelo de... de esqueleto. otra de misión especial. ¿De qué? ¡Ah! Carro en el... en este. A ver. Esa. ¡Ah! Que soy verde, ¿no? Un esqueleto verde, creo. ¡Sí! ¡Ya llegó, guapa! ¡Mírala! ¡Va toda llamativa! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué coño pesado! ¿Se pasos hacia aquí? ¡Sí! Que va quemando a la gente, josh! ¡What! ¿Qué es esto? Puedes cambiar la apariencia. Y tendréis alguno que os he dado ya antes. Alguien está gastando balas. ¡José! Buen... ¡José! Hola que madre lo más raro, Xavi. ¿El mío? ¡Si! ¡Hostias! Bueno. Dejen de mirar los trapitos y... ... avanzamos. ¡Si! Falta el Xavi solo. Soy raro Go, go, go Powered Angel Cogemos todas misiones secundarias ¿Mi máquina expendedora averiada? ¿Y ahora cómo voy a sacarles los cuartos? Esos desgraciados Quiero decir, jejeje Vender armas de primera calidad en busca cámaras tan valientes como tú Vamos a reparar la máquina Y por vamos quiero decir, más Pues anda, a andar ¿Cuándo te has zampado eso? Hay que hay una cajita Una munición creo Ah, y una granada En mi caso Ah, ya está Nada más Dale ¿Y ahora? Ah, para allá Sí, la pone en el mapa Sí, la pone en el mapa Me gusta saber con quién trabaja ¿Por qué te hiciste buscar cámaras? Sí Sí Dios, tiene metido Escribirán canciones sobre esto El cajón Me ha sube nivel Me ha claseado A mí también ¿Qué dices? Sí